...de lejos, el corredor del equipo, Loto Pelisol, Kenny Dejaez, con un sprint desde muy, muy, muy lejos Y sorprendiendo absolutamente a todo el mundo, triunfo incluso un poco sorprendente de Kenny Dejaez, por delante El corredor de Loto Pelisol por delante, de Tyler Farrar, el estadounidense del equipo Garmin, en tercer lugar Si ayer tomaba la salida Juanma Garate, hoy el corredor Irundarra no lo ha hecho, en un equipo blanco compuesto absolutamente todo por corredores holandeses Y un belga, Martin Binance, el ritmo de los equipos con sprinters, que hacía enfilar al pelotón Y ya ha lanzado el sprint, Tyler Farrar, el estadounidense, que lo ha hecho desde muy lejos Y ha visto como le superaba en extremis, ese hombre, Leigh Howard, haciendo bueno el trabajo de Orica Greenwich Tyler Farrar, repitiendo la segunda plaza de la... Lo buscó con Javi Moreno en las montañas, un Javi Moreno que hizo un gran tour down under y acabó segundo de la general Y aquí, jugando valientes a buscar el primer triunfo de la temporada Y además haciéndolo desde lejos en esta ascensión al Coil de Puig Mayó Ahí ponían en dificultades los dos Movistar y Henao a Robert Hesing 45 segundos de ese terceto o cuarteto cabeza de carrera Faltaban pocos kilómetros, estarían aquí a unos 10 aproximadamente de la línea de meta Con lo cual estaba absolutamente todo abierto este Scans últimos kilómetros, ventajas de esos 45 segundos Y ese es el momento en el que arrancan en look por el triunfo de etapa El gran favorito Alejandro Valverde Imponiéndose en esta línea de meta que como vemos tenía y su pequeño intríngulis en curva izquierda Alejandro Valverde que la conocía, que se ha actuado perfectamente Alejandro Valverde que la conocía, que se ha actuado perfectamente Alejandro Valverde que la conocía, que se ha actuado perfectamente Herberetarrak Blanco Taldeko Liderrak Baina Azkene jai izan du Lau kilometroa arrapate dute Eta emenduza esprinea Eta esprinean Horika Greenetxeko Joguar berriz ere azkarrena Aixen menderate dutu gainera